La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de noviembre de 2021. En la Torre de Control y Servicio de Extinción de Incendios, se inician los trabajos de colocación de malla sombra en parasoles de los edificios adosados y se continúa con la programación del elevador secundario. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se realiza la instalación de escaleras eléctricas en áreas de trabajo, la colocación de lámina multiperforada en la terminal de autobuses, la aplicación de pintura en cajones de estacionamiento y señalización. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se efectúa levantamiento de muros para laboratorio y cuarto de comunicaciones y homogeneizador. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo la aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 1 y 2, el habilitado de barandal y pasillo en el tanque horizontal de recuperación. En las ruedas eléctricas, voz y datos, se coloca bloc sólido en fachadas. Se continúan los trabajos de soldadura de los contravientos en la parte interior y la aplicación de pintura en la central de cogeneración del edificio administrativo. A la fecha, se han generado 130.337 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 126 días de construcción. Continúan arribando los equipos que vienen del extranjero. Hoy llegó este barco que viene de Asia, que trae la unidad de la planta de tratamiento de gas LP, de la planta catalítica, más 14 equipos. Es 12 de noviembre y va el reporte. Este mes ha iniciado el arribo programado a la refinería Olmeca en dos bocas de los equipos mecánicos, módulos de plantas y equipos críticos fabricados en diferentes partes del mundo. La mayor parte llega vía marítima y la de fabricación nacional llega por vía terrestre. Esta semana recibimos la embarcación BBC Illinois desde Ulsan, Corea, con el equipo FCC Merox y los equipos correspondientes a la planta catalítica y del paquete 3. De igual manera, se descargaron 14 equipos calentadores que se instalarán en las plantas químicas del paquete 2. También en el paquete 1 continúa la recepción e instalación de 38 transformadores de diversas capacidades fabricados por la empresa suiza ABB para las subestaciones de las plantas de coque y combinada. En el paquete 4, en el área de efluentes, se llevó a cabo el colado de la cimentación de la fosa pluvial con un volumen de 5.400 metros cúbicos y continúa la instalación de charolas en los racks de tuberías de las plantas de aguas amargas y aminas, así como también se prepara el área de cogeneración para la recepción de equipos. En el área de almacenamiento, el montaje de domos geodésicos y metálicos en los tanques verticales avanzan en el programa establecido y se trabaja en la pintura de los tanques terminados. Asimismo, se coloca tubería y mochetas de integración. En el área de edificios, continúa la colocación de pisos y escaleras y se trabaja en los interiores del cuarto de control y del edificio de telecomunicaciones y contra incendio. Asimismo, se trabaja en el detallado de los espejos de agua en el área de explanada. En los servicios de integración, se trabaja en el ensamble y montaje de los marcos transversales en las celdas de las cuatro torres de enfriamiento. Y en el gasoducto y acueducto, continúa el tendido de tubería y soldadura de piezas. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 53 de 157. En el tramo 1, llevamos a cabo actividades de construcción de obra de drenaje transversal y longitudinal en San Pedro y El Triunfo. Al día de hoy, la fábrica del Triunfo ya se encuentra en operaciones y produciendo todos los durmientes que requerirá el tramo 1. En el tramo 2, en Poc Poc, avanzamos en los trabajos de guerracerías. Hicimos suministro y homogeneización de terraplén y actividades de excavación. En Jampolol, avanzamos con el acopio y descargo de durmientes. En el tramo 3, en Pecal, Campeche, iniciamos el colado del quinto trepado para la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, continuamos con las labores de abatimiento de la carretera existente y la construcción de pasos vehiculares. También en Humán, Yucatán, estamos finalizando los trabajos de preparación en la fábrica de durmientes, con el objetivo de iniciar operación esta semana. Los trabajos generados por el Tren Maya en el sureste ascienden a 89.550. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.5%. Instalación de catenaria. El avance en la colocación de postes y ménsulas llega al kilómetro 32 junto a la vía derecha con sentido a la CDMX. Instalación de vía y canalizaciones. Una vez instalada la vía, se prosigue con el colado de los plintos de concreto centrales, los cuales cumplen una función de seguridad para la operación de los trenes. Se coló el recubrimiento de concreto sobre los taludes de remate del terraplén en la transición de las terracerías 3 al viaducto 4. En el kilómetro 33, se instaló un sistema de herrajes de cambio que permitirá que los trenes cambien de vía para tener flexibilidad en la operación sobre cualquiera de las dos vías con la que cuenta este proyecto. Se instalaron los rieles de la vía derecha sobre las terracerías 4 y el viaducto 5. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 1. Viaducto 0. Tras realizar el colado interior del primer cabezal especial en este frente, se tensaron los cables de preesfuerzo quedando preparados para la inyección de mortero que finalizará el proceso en cada cabezal. Viaducto mixto 2. Se trabaja en el alineamiento y soldadura de las secciones metálicas 7 y 8 del viaducto que deben formar una sola pieza previo al montaje. Frente 19. Casa del Agrónomo. Continúa el armado, cimbrado y colado de los diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas en este frente. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación y armado de pilas de concreto, así como la excavación de zapatas y descabece de pilas, además de los trabajos de perfilado de taludes y conformación de terracerías. En el tramo 3 y en los trabajos de obra electromecánica, se han generado 1.500 empleos directos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realiza la conformación y renivelación en la corona de los bordos del lago, así como el enrocamiento del talud en la zona sur. Adicionalmente, se realizan trabajos para el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste del lago. Ciénaga de San Juan, Fase 2. Continúan las labores de riego con impregnación de emulsión, así como la colocación de rejillas en el área de estacionamiento, así como en los andadores. Se realizan trabajos de herrería para las piezas de conexión en los miradores. Asimismo, comenzaron los trabajos de acabado en las piezas de madera de Chicosapote para las estructuras de los miradores. Terracerías Fase 2. Se mantienen los trabajos para la conformación del terraplén en plataformas y de los montículos en su zona central. También se lleva a cabo la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. En las plataformas, islas, jardín central, barreras rompevientos y brechas cortafuegos, continúa la colocación de geotextil y geomaya. En el Dren Texcoco Norte se sumaron 2.71 kilómetros más de desasolve. El Parque Ecológico Lago de...